Y me da un gusto tenerte aquí en el canal de la Universidad ISO. El único canal en YouTube donde te explicamos de manera sencilla y de manera fácil las herramientas, las metodologías y las normas que se tienen actualmente para que tú puedas desarrollar en tu organización la mejora continua. Mientras estés aquí, pues te pido que te suscribas y que también actives todas las notificaciones para que no puedas perderte futuros contenidos que estoy preparando para ayudarte a ti y mejores tu desempeño profesional. Pues bueno, el día de hoy, como ves el título, te voy a compartir las 7 claves de los procedimientos exitosos. Y este capítulo lo desarrollé porque recientemente estábamos platicando con algunos de ustedes de la comunidad de Latinoamérica que sigue el canal de la Universidad ISO. Y me comentaban que ya tenían más de 2, más de 3 años con un sistema de gestión de calidad y que de cierta manera veían un área de oportunidad en la aplicación de los procedimientos que el personal realmente aplicara lo que se venía estableciendo en los procedimientos. Muchos de ustedes de seguro también tienen ese mismo problema en sus sistemas de gestión de calidad. Pues bueno, el día de hoy me desperté y dije, tengo que hacer un capítulo donde yo les pueda... Gracias. 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 Gracias.